Bien chicos, continuemos con el proceso y hemos llegado al punto en el que vamos a realizar ese análisis a las ideas desde un enfoque financiero. Ya hablamos del análisis de las ideas enfocadas en los factores comerciales y también esas ideas enfocadas al producto. Aquí vamos a hablar acerca de ese análisis de las ideas enfocadas al factor financiero y de factibilidad. Comencemos. Bien, para analizar la idea con objetivos estructurales financieros y de factibilidad, tales como apoyo financiero, tenemos que detectar los recursos económicos y las fuentes de financiación para poder llevar a cabo un proyecto. Lo que yo les decía anteriormente, si es de conseguir socios que nos ayuden, que nos apoyen de manera positiva y económica en cuanto a esta idea de proyecto, reunirnos con ellas para claramente detectar cuáles son estas fuentes de negocio, estas fuentes económicas, perdón, que nos van a ayudar a poner en marcha nuestro proyecto y posterior a eso conseguir los objetivos planteados. Sí, en los objetivos estructurales financieros y de factibilidad, tenemos también los tiempos de ejecución del proyecto, que son estas unidades de tiempo necesarias para llevarlo a cabo, es decir, establecer este periodo en el que yo voy a llevar mi proyecto a cabo y claramente darle cumplimiento a esas fechas, ¿sí? Retorno de la inversión, ¿sí? El retorno de la inversión hace referencia a comparar el beneficio, la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada, ¿sí? Es de establecer todos estos costos y gastos que yo hago para finalmente saber qué fue de todo eso que invertí, cuáles son las utilidades que estoy obteniendo de ello y saber si claramente este proyecto tiene una viabilidad aceptable y me está generando los ingresos esperados, ¿sí? Bien, por último tenemos la factibilidad, que esta es la que evalúa la posibilidad de cumplir con las metas que se tiene en un proyecto, tomando en cuenta los recursos, ¿sí? Hacemos esta factibilidad claramente para evaluar este posible cumplimiento de las metas que tiene nuestro proyecto previamente establecidas y así darle cumplimiento y tener en cuenta todos estos recursos que utilizamos en la ejecución del mismo. Por último tenemos el crecimiento del mercado del producto o servicio, que hace referencia a que es un periodo durante el cual se registra una aceptación rápida en el mercado de las ventas que aumentan rápidamente, ¿sí? Bien chicos, hasta aquí en esta oportunidad era la parte que quería compartir con ustedes el análisis de las ideas enfocadas al producto, el análisis de las ideas enfocadas a los factores comerciales y claramente a la factibilidad, ¿sí? Estos son parámetros importantes que no podemos dejar a cabo al momento de llevar a la ejecución nuestra idea de negocio o proyecto, ¿sí? Entonces para que lo tengan en cuenta y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.